¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan? Estudiantes de la Universidad de Guanajuato Campus León bloquearon la entrada de la sede de San Carlos como una muestra de protesta sobre el caso Ayotzinapa. Que no puede pasar por la universidad al margen de los problemas de su pueblo, de nuestro pueblo y nuestro país, no solo el área local o regional. Entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza doctrinaria. Las veladoras y fotografías de los 43 normalistas desaparecidos yacían en la entrada del plantel, en donde poco más de 300 estudiantes de la UGE y la Universidad Tecnológica de León frenaron las actividades cotidianas de la máxima casa de estudios en el estado de 9 a 11 de la mañana. León, escucha, también esta es tu lucha. León, escucha, también esta es tu lucha. Con pancartas, cartulinas y bocinas, las consignas fueron directas en contra del gobierno federal. El gobierno de Guerrero y lo que llamaron un estado de derecho fallido. Que vayan en solidaridad con los compañeros. Un paro no es no hacer nada, es no quedarnos como huevones, como mucha de las personas gente. Nosotros creemos que como estudiantes tenemos esa responsabilidad. El posicionamiento de la Universidad de Guanajuato quedó de manifiesto a través de un desplegado que publicó la Rectoría General, por lo que en el caso de la División de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Humanidades, las autoridades académicas se unieron al movimiento y exigieron la aparición de los estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Nos solidarizamos totalmente con las familias, con los jóvenes de Guerrero, por la desaparición de estos 43 estudiantes y sí exigimos que aparezcan. A pesar de la molestia de algunos alumnos a quienes se les negó la entrada a las instalaciones, los manifestantes continuaron con la movilización, en lo que llamaron un paro activo, con la realización de asambleas y foros, además de programar la repartición de panfletos a la sociedad en general, en puntos estratégicos de la ciudad. Imágenes Juan Galán, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.